A lo largo de nuestro recorrido por Panaca, en donde nos reímos, comimos y nos tomamos fotos, nos dimos cuenta que son muchas las formas de divertirnos en este lugar, solo nos hacía falta retarnos, y encontramos los lugares perfectos para mostrar nuestras habilidades en el campo con los animales. Y es que no había mejor manera de empezar el reto que haciendo uno de los trabajos más conocidos del campo en nuestro país, ordeñando una vaca. ¡Y adivinen quién ganó! ¡Y ganaron los hombres! Una de cuatro, Mayge, no cantes victoria aún, porque en la estación de Porcicultura voy a mostrar que soy buena jugando con el hula hula. ¡Vamos a ver cómo está Laura de ese trijugado! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡O bueno, no tan buena! ¡A la U! El hula hula no es lo tuyo, mucho menos va a ser lo mío, por eso yo prefiero adivinar el peso de un marrano bebé. ¿Cuánto pesará? ¡Cuánto vale! ¡Cuatro kilos! ¡No, pero no lo sacudan que eso no alcancé a mi hijo, y no le salen monedas, pues! ¿Seis? ¡Te lo dije, Mayge, no cantes victoria aún! Si de algo estoy seguro, es que mira muchísimo mejor, con el mejor amigo del hombre, en la estación de Los Caninos. ¡Rodriguez, pastor, Benjamín, no la tiene! ¡Averdon Ángel, cinco, cuatro, tres, y la recupera! ¡Ay, o bueno, ellos son tan buenos que son hasta mejores que yo! ¡Estoy segura que sí me irá mejor! ¡O bueno, pues, no sé! Bueno, mejor que Mayge, sí. ¡Cuánto, cuánto! ¡27 segundos, dos cuentas! ¡Tenemos un ganador, y hoy gana! ¡Camila! Laura, no está nada dicho aún. Desempatemos como nos gustan los colombianos, apostando en carreras. ¿Carreras? ¿De caballos? No, de cerditos. Listo, vamos para esa. Obviamente voy por Colombia. ¡Le apuesto a Argentina! Te lo dije, Mayge, y es que sí, algo que ha demostrado es que quien apuesta por Colombia, gana. Panaca es un lugar increíble para venir con amigos, familia, y tener un día muy cero estrés. ¡Gracias!